No es buena persona, Mariela Sotomayor no perdona a Camila Recavarren y arremete en su contra. En conversación con LUN, la periodista de espectáculos se refirió sin pelos en la lengua sobre su dura pelea con la chica reality. Mariela Sotomayor está al otro lado de la pantalla y ahora está encerrada en el último reality de Canal 13, Ganar o Servir, donde protagonizó un fuerte encontrón con Camila Recavarren. En conversación con LUN, la comunicadora se mostró muy afectada por la situación, la cual vive por primera vez en carne propia, y se refirió sin pelos en la lengua a su rival televisiva. Mariela Sotomayor arremete contra Camila Recavarren. La reconocida periodista de espectáculos aseguró que integrantes de Ganar o Servir han tratado de aprovecharse de ella y armar peleas para protagonizar momentos en el reality de Canal 13. Ha sido lo más duro que he enfrentado últimamente. Lo que menos quería era pelear, porque para eso uno se queda afuera y lo hace por cosas realmente trascendentales, dijo Mariela Sotomayor al medio mencionado. La comunicadora explicó que antes del encierro tenía una buena relación con Camila Recavarren, pero que al llegar al reality comenzó todo el drama. Además, manifestó tristeza porque una persona le echara la culpa por todo lo que se ha hablado de ella en los espacios de farándula. Ella ofendió a mis compañeros de trabajo. Se ha reído en mi cara, me vio llorando en un momento y aún así siguió molestando. Camila no es una buena persona, reveló Mariela Sotomayor.